Cuando te quiera, ¿eh? Señoras y señores, se respira fútbol, Porteis Sport. En marcha los primeros 45 minutos en los polvorines. Ya están jugando San Miguel y colegiales. Largo pelotazo, la cobertura del... Son 17 escalones rumbo a la fama, rumbo a la gloria. Lucha en la vuelta Serrano. Escarnato por adentro, intentaba Regules. Falta en la puerta del área de Martínez. Hay tiro libre para San Miguel, piden tarjeta. Y me parece que amerita la misma. Roja, roja para Martínez. Sobre el hombre de San Miguel, fíjate, va a llegar totalmente a destiempo. Primero, ahí va Escarnato. Sí, sí, es expulsión. Clarísimo. Cielo encapotado. Amenaza de lluvia. Y el partido sin goles. Centro de Martínez, Escarnato que lucha. El rebote le queda a Benítez. Aquí no, aquí no. Con Scar, abierta Ferreira, domina Ferreira. Leído de Zurda. Bueno, parece ser la foto, macho. ¿Cómo Ferreira? Se mueven las parejas en el área. Centro de Landriel Cerradito. Buen cruce atentamente por parte de Chávez. Landriel insiste y este le da. ¡Andriel López! En una pelota complicada. Muy bien Bresba. La pelota viene para Regules. Mano a mano contra Ordano. Domina Regules. La quiso tirar por un lado, pero escapó a la marca de Ordano. Regules pinchadito, flotado al segundo palo. Escarnato, la baja y puede estar. Escarnato tiró. Afuera. Lo tuvo San Miguel. Esta fue buena del tanque. Lo tuvo. Me gusta la desprolifidad. Bienvenido al ascenso, Pérenberg. Domina Benítez. Le Guizamón viene para Regules. Llega Dilan de zurda en la línea. Milagro. Milagro en el área de colegiales. No pudo Regules. Tampoco Dilan intentó. Greco explique. Se adelanta Serrano. Marca Chávez. Palma. Presiona Escarnato. Fagioli. Ante la presencia de Le Guizamón. Mirá qué pelota le metieron a Camacho. Está habilitado. Camacho va por el primero. Camacho, Camacho, Camacho. ¡Gol! 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 ¡Golazo de colegiales! Apareció el 10. Apareció el goleador a escaparse tras una pelota fantástica. Fue mano a mano. Definió, como los que saben, con una categoría excelsa, una pelota fantástica encortada. Lo gana en colegiales. Se ilusiona con el campeonato y con el ascenso. Colegiales 1. San Miguel nada. Qué bocha metió Fagioli. Madre mía. Flotada entre Verón y Méndez que estaban subidos. Y el 10. El goleador. El enganche. El diferente. Con la frialdad que lo caracteriza como 2. Y la punteó ante la salida de Iván López que esta vez nada pudo hacer. Y le pregunto. Gol de ascenso. Gallán Ceballos. Ceballos para Godoy. Pico Fernández al vacío. Ya lo vio. Gran pelota de Godoy para Fernández. Atento López. Lucho Fernández. Y esto tiene que terminar en gol de colegiales. Imagino, centro de Fernández. Ahí está. Gol. Magallanes. Gol. 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 Motivo. Gol. 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 Fue Magallanes, gran conducción de Ceballos, buena visión perimetral de Godoy, error en el fondo de López, generosidad absoluta de Fernández y Magallanes se tiró de cabeza al éxito, gana Colegiales, único líder, Colegiales 2, San Miguel Nada. La frialdad de Fernández recién ingresado para encontrar a Magallanes.